Miren lo que me acaba de llegar y es que no lo vas a creer y en esta mini consola hay alrededor de 10.000 juegos disponibles Te lo voy a mostrar así que no te vayas, quédate en el video porque ya nos vemos Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es John y como les decía me llamó mucho la atención Esta consola por HDMI viene con dos controles inalámbricos, dice que tiene alrededor de 10.226 juegos Consola retro con juegos totalmente liberados disponibles y bueno la quise comprar para compartirla con ustedes Vamos a hacer el unboxing y las características de ella para ver que tal Bueno como les decía vamos a ir destapándolos rápidamente Me llamó mucho mucho la atención porque miren lo pequeña que es Vamos a sacarla de su caja Y aquí está, pero vamos primero a ir destapando todo lo que nos trae la caja Vamos a hablar un poco de ella Por acá por la caja dice que tiene 64 GB de almacenamiento Lo que supongo es que viene alguna memoria expandible dentro de la práctico de la Game Stip Y aquí están los controles Los controles a simple vista aparecen controles de Playstation 2 Muy similares pero estos son inalámbricos Hay uno y dos controles Aquí los vemos Y el resto de la cajita vamos a ver que más nos trae No trae nada más Vamos a colocar la caja por acá Y vemos un cable USB tipo estándar, no es tipo C Vamos a desenroscarlo Supongo que es para conectarlo por USB Porque tienes que alimentarlo por corriente USB al televisor Y aquí viene un adaptador Este adaptador es HDMI Es como una extensión Supongo porque hay televisores que es muy incómodo poder colocar este aparatito Que ya vamos a ver El manual Muy pequeñito, muy sencillo Está en inglés Y en chino Como era de esperarse Aquí lo ven La conexión es extremadamente fácil Yo les voy a mostrar el paso a paso de cómo la vamos a conectar Así se ve en pantalla Yo siempre he dicho que es bueno leer el manual antes de utilizar cualquier aparato electrónico Que venga con su manual Pero es bastante intuitiva Así que vamos a colocarlo por acá El cable Vamos a verlo acá Y aquí está La magia Esta es la stick Con los videojuegos Supongo que Traerá Aquí tiene una conexión USB Aquí tiene la conexión tipo estándar Y como les decía Aquí está La memoria Es una micro SD Vamos a sacarla A ver si se puede ver un poquito bien acá Y aquí está Como les decía Es de 64 GB Entonces Lo que supongo Que le podemos hacer Un tipo de backup Para que de pronto tengamos Podamos tener algún inconveniente con los juegos Los podamos almacenar En un backup Como les decía Son juegos retro Están totalmente disponibles Viene con Creo que son Cinco tipos de consolas Que es la Game Boy Nintendo Sega Super Nintendo Juegos arcade Y Playstation 1 Tiene un emulador de Playstation 1 Y quiero ver esto A ver qué tal Vamos acá Aquí iría Conectada Para la extensión A la TV Y el cable Alimentador de corriente Porque necesita Estar alimentada Por corriente No solamente basta con El HDMI Solamente también hay que Conectarla En esta parte de acá atrás Sin antes Dejarle de mencionar Mi gente Que si le gusta Esta clase de video Si te gusta el contenido Que estoy trayendo No olvides apoyarme Y te puedes suscribir Aquí al canal Activar la campanita De notificaciones Y regalarme un like Déjame tu comentario Si te gusta Este tipo de videos Si te gusta Este tipo de aparatos Que estamos subiendo Día a día En el canal Bueno Esto sería solamente Conectarlo HDMI Y a USB Ustedes saben que los televisores También tienen puerto USB Por lo cual también Podemos alimentarla Vamos a ver El control Como pueden ver Yo me pude dar cuenta También Y es que Los controles No se recargan Necesitan de baterías Estas son unas AAA Ahí se puede ver Son baterías AAA Ya las tenía por acá Las vamos a colocar Y vamos a hacer La conexión A una TV Para ver Que tal se ve Aquí están las baterías AAA Son dos pares de baterías Lo que serían Cuatro baterías Como les decía Los controles son No muy similares Son iguales A los de Playstation 2 Aquí está el CEL ESTAR MODO Aquí encendemos Y apagamos Y aquí están los botones L1 R1 R2 R1 Vamos a conectarla Al televisor Y ya nos vemos Bueno Y aquí estamos en la TV Estamos en los puertos USB Algo que se me había olvidado Y es que En el puerto USB De la miniconsola Ahí está Este adaptador Que ese es Bluetooth Este es el dispositivo Bluetooth Que se conecta A los dos controles Va conectado aquí Entonces Primero Como les decía Lo que vamos a hacer Es que vamos a conectar A La TV Por HDMI Listo Ahí conectamos HDMI Así nos queda Y acá Y acá Iría El cable de corriente Que lo vamos a conectar Por USB Listo Ya conectado Procederemos a encender La TV Ya está conectado El alimentador Listo Ya ha encendido La televisión Así nos va a quedar El menú Como les decía Encendemos El control Obviamente Hay una lucecita roja También El segundo control Va a tener Una luz de otro color Si lo ven aquí Tiene luz roja Y luz verde Y vamos a ver La lista general De los videojuegos Con la palanca O el análogo Hacia abajo Hacia arriba Vamos a ir seleccionando En la lista general De juegos El de nuestra preferencia Que les quisiera Mostrárselo todo Pero bueno Con la R1 R2 Podemos ir Entre las consolas El historial Y bueno Todas las otras opciones Que están Si queremos Izquierda o derecha Vamos clicando aquí Y con el análogo Seleccionamos El tipo de consola Que creamos Aquí seleccionamos En Playstation 1 Y vamos buscando El tipo de juego Que nos interesa Así se ve En la mini pantalla Que aparece a mano derecha Cargamos este Street Fighter Esperamos que abra Un segundo Y les muestro Como se verá Le damos aquí En versus Y seleccionamos Los luchadores Ahí está Vamos a darle Aquí Y seleccionamos Este otro Ya nos está cargando Y así se ve El juego Vamos a ver Que tanta demora Hay entre la pulsación De los botones Y el juego Pues es bastante rápido Casi no se siente O más bien No se siente La latencia Entre el control Y el videojuego Se ve muy genial Para hacer un juego Retro Es muy fluido El manejo Muy muy chévere Vamos a tratar De jugar un poco A ver que tal Y Si Si se siente Bastante bien Si nos damos acá Le damos en Restar Y nos saldremos Otra vez al menú Y seguimos buscando Dentro de la lista Vamos a ver Si otro juego hay Vamos a darle aquí En Dragon Ball Presionamos Y bueno Miren Así se ve Como les decía Son juegos Que están Emulados dentro De esta mini consola Yo por escoger Unos cuantos Porque como les digo No se los puedo mostrar Todos Vamos a escoger Acá Super Nintendo Y seleccionamos Vamos a seleccionar Donkey Kong Aquí está Ahí esperamos Que se nos abra Un momento Me ha gustado bastante No les voy a mentir Me ha hecho Traer recuerdos De mi infancia Cuando esto Era lo último Que había De lo mejor Donkey Kong Genial Y si Tiene muy buena jugabilidad Muy buen desempeño Esto Que chévere Bueno mi gente Espero que les haya gustado Mucho este video No olvides suscribirte Al canal Y activar la campanita De notificaciones Y regalarme Un like Nos vemos en una próxima Chao Chao